Año Domingo Morales, San Juanino y Hierbabuena Tenga cuidado con los niños que están goteando en la arena Ramón parodio, buen criollo para cueciar a parteros Victoria pone la cara como Macrucho Barbero Prepararse para la primera vuelta, mi ánima, ahí se va A otra vuelta y voy a ella A otra vuelta y voy a ella Viva, viva el Tupungato, vivan las Tupungatinas Vivan los criollos y gringos, gritó Don Nicolás Vila A ver, amiga Ferrero, la fecha sería más perfecta Para hacerle basolero me han dicho que estaba y cuesta La segunda y diez de reto Ay, que para primerito mi alma Un poco me enamoraron Ay, sin él yo ya no es vivir Ay, sin él yo ya no es vivir Ay, sin él yo ya no es vivir Ojos negros y patos son los comunes, los que me enamoraron fueron azules, los que me enamoraron fueron azules. Que no me enamoraron fueron azules, los que me enamoraron fueron azules. Gracias por ver el video.